Música Detrás de cada fotografía o video hay una historia y detrás de cada una de esas historias hay una mirada y un corazón a quienes inmortalizan momentos, materializan emociones y hacen realidad las ideas a ustedes que detienen el tiempo y lo reviven una y otra vez gracias y feliz día del camarógrafo y fotógrafo Música Música